Yo reconozco que el tiempo me ha enriquecido. Ha enriquecido las historias que contaba. Soy muy afortunado. Creo que es muy triste y muy divertido, porque eso es lo que es la vida. La vida es una comedia. La vida es ridícula. ¡Tienes ridícula! Tratar todas las tragedias de la vida con humor te ayuda mucho a atravesar eso, ¿no? Sin que sea tan grave. Tienes ridículas, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Es un honor realmente estar aquí esta noche para presentar este film en este festival increíble. ¡Aplausos! 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 ¡Oscar Lasarte! ¡Oscar Lasarte! ¡Aplausos! ¡Oscar Lasarte! ¡Aplausos! 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 La vida y el cine me han dado mucho más de lo que yo podía soñar. Más que nunca el cine es mi vida y mi vida no tiene sentido sin el cine.